Bienvenidos a la Biblioteca CMC en Stimo. Ya sea que esté en busca de libros, entretenimiento, juegos, impresión o una buena computadora con hermosa vista, estamos felices de proporcionarle un lugar seguro y acogedor, completo con una sala para familias y cómodos lugares enfocados para estudiar o tomar una clase en línea. Nuestro personal amable y profesional está a su disposición, disponible para ayudar con preguntas de investigación, citas, conseguir y sacar libros, una bicicleta, una calculadora o una computadora. Sabemos que la búsqueda en Google no es lo mismo que una investigación. Podemos ayudar a navegar el mundo digital en nuestra base de datos locales, libros electrónicos, videos, así como los recursos en las bibliotecas de CMC en Spring Valley, Gledville y más. La tutoría en persona como en línea se lleva a cabo en la Biblioteca de Stimbo cubriendo la mayoría de los cursos que va a tomar. Todos los servicios son gratuitos para los estudiantes de CMC y están diseñados para ayudar a alcanzar sus objetivos académicos profesionales y personales. Independientemente de dónde o cómo tome sus clases en CMC, la Biblioteca de Stimbo es un lugar al que siempre puede acudir. ¡Gracias! ¡Gracias!